Saludos, en este video les voy a demostrar un ejercicio que viene siendo realizado por Inducción Matemática. Ahora, algo breve, es necesario que conozcamos lo que es Inducción Matemática. La Inducción Matemática viene siendo uno de los cinco axiomas de Peano que se utilizan para poder establecer lo que viene siendo, si hay una existencia de un siguiente número n más uno con respecto a esos números. En este caso, en este ejercicio nos están pidiendo que si la sucesión presente que tenemos acá, un cuadrado más tres cuadrados más n al cuadrado viene siendo representada por esta ecuación que sería n multiplicado por n más uno multiplicado por dos n más uno dividido entre seis. Lo primero que hay que hacer para desarrollar el teorema, el método de Inducción Matemática son tres pasos. El primero se llama el paso básico. En el paso básico nosotros vamos a asignarle a nuestra n un valor igual a uno, ya que viene siendo el término más pequeño para los números naturales. ¿Ok? Sustituyendo dichos valores colocamos uno al cuadrado va a ser igual a uno más uno más uno más uno por dos por uno más uno. Estoy bien entre seis. Desarrollando los productos acá me va a quedar. Y esto me dice que esto va a ser igual a seis entre seis, que es lo mismo que uno va a ser igual a uno. Por lo tanto, se cumple. Se cumple lo que viene siendo el primer paso básico. Ahora vendría el segundo paso. Paso inductivo. ¿En qué consiste el paso inductivo? Es darle ahora el valor de n igual a acá. Entonces donde tengamos las n en nuestra ecuación planteada vamos a sustituirlo a por k. Quedaría uno al cuadrado más uno al cuadrado más tres al cuadrado más... más... en este caso k al cuadrado va a ser igual. Ahora sustituyendo todo esto por k. Prácticamente queda igual. k por k más uno por dos k más uno. Todo esto dividido entre seis. En el paso inductivo, esto se le llama hipótesis, esta parte, y por lo tanto se considera verdadera. Hipótesis. Bien. Ahora nos falta la parte del paso demostrativo. En el paso demostrativo se dice, esto vamos a llamarlo uno, esto vamos a llamarlo dos, y viene paso demostrativo. Tres. Entonces n va a ser igual a k más uno. ¿Qué hacemos? Para este lado vamos a llamarlo? Vamos a llamarlo uno al cuadrado más dos al cuadrado más tres al cuadrado más n al cuadrado más n más uno al cuadrado va a ser igual. En este caso no, n no. va a ser igual a k más 1. Y viene siendo de este lado. K más uno multiplicado. K más uno más uno. Multiplicado por 2k más uno. Sumándole 1 aquí, que viene siendo este término y dividido entre 0 entonces, tenemos que demostrar que lo que tenemos de este lado es lo mismo que este entonces, dividimos este señor lo llamamos como 1 y entonces lo llamamos como 2 desarrollando 1 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más K al cuadrado más K más 1 al cuadrado es igual fíjense, toda esta parte que tenemos acá lo voy a marcar en paréntesis todo esto que tenemos acá es nuestra hipótesis inductiva que viene siendo todo esto 1 más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más K al cuadrado y viene siendo este resultado que quiere decir que esto lo vamos a sustituir por todo esto entonces, colocamos de este lado en igualdad esta expresión matemática K multiplicado por K más 1 más o más, no, por 2K a 1 sobre 6 va a ser igual a lo que nos está quedando aquí más K más 1 al cuadrado ¿ok? entonces lo que me queda es desarrollar este lado en este caso aquí vamos a desarrollar lo que viene siendo los productos notables que tenemos acá y el producto notable aquí distributiva distributiva y producto notable acá sería 2K al cuadrado más 2K más 1 todo esto y de este lado el producto notable sería 2K al cuadrado más 2K más 1 ok, ahora desarrollando esta K distribuyéndola seguimos con la distribución allí aquí sería 2K al cuadrado más 2K al cuadrado más 2K al cuadrado más K sobre 6 ¿Qué ocurre aquí? Estas dos K que tenemos acá tienen el mismo exponente entonces como son los mismos exponentes se suman los coeficientes De este lado lo mantenemos igual K al cuadrado más 2K más 1 K a la 3 más, sería en este caso 3 K al cuadrado por aquí, 6 más K Todo esto dividido entre 6 más al cuadrado más 2K más 2 Bien, aquí ahora suma de fracciones me quedaría 2K a la 3 más 3K al cuadrado más K que sería este por lo de aquí abajo se supone que aquí abajo hay un 1 de este lado me va a quedar más 6 veces K al cuadrado K al cuadrado más 2K más 6 dividido entre 6 Continuando acá vamos a agrupar términos semejantes El mayor exponente El mayor exponente es 2K a la 3 Aquí tenemos 6 3 serían 9 K al cuadrado Aquí en este caso tenemos 12 más 1 serían 13 K más 6 todo esto lo dividimos entre 6 Ya de allí no podemos llevarlo más nada Entonces, ¿qué corresponde ahora? Agarrar la segunda parte de la ecuación desarrollarla y si nos queda igual a esta entonces quiere decir que el paso demostrativo con N igual a K más 1 va a ser verdadero y por lo tanto entonces esta expresión matemática si es válida Ok, ahora vamos a desarrollar la segunda parte de la ecuación allá En este caso aquí está ya copiada la segunda parte Lo que podemos observar es que tenemos aquí 3 términos y entre esos términos tenemos que hacer distributivas Vamos a empezar En este lado me va a quedar K más 2 y en este lado me va a quedar 2K Sería 2 más 1 Serían 3 Todo esto dividido entre 6 Ok, ahora aquí vamos a distribuir entre estos dos primeros Sería K al cuadrado más 2K más K más 2 Esto va a ser multiplicado por lo que no por lo que en este caso sería 2K más 3 Todo esto dividido entre 6 Ahora vamos a distribuir No, sumamos estos términos que son semejantes y me quedaría entonces K al cuadrado más 2 más 1 Serían 3K más 2 Ya que estos dos son semejantes sumamos los coeficientes Me quedaría este trinomio multiplicado por este binomio dividido entre 6 Ahora vamos a multiplicar el trinomio que me queda acá con este binomio Sería 2K a la 3 más 6 K al cuadrado 4K Vamos ahora con la parte de la señal más 3K al cuadrado dividido entre 6 Bien Ahora lo que queda es agrupar términos términos semejantes Primer término 2K a la 3 Este señor con este señor son semejantes 6 más 3 serían 9 9K a la 2 Este que está aquí con este que está aquí son semejantes y serían 13K Y el último término independiente nos agrupa con la izquierda Todo eso ahí viene Ahora ¿Qué observamos? Que nuestra igualdad 2 es igual a la parte a la primera parte de nuestra ecuación Por lo tanto quiere decir que esta expresión matemática 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más n al cuadrado que va a ser igual a n multiplicado por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 es verdadera Muchas gracias